¡Familia! ¡Bienvenidos un día más! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Dios soy Gabs y estamos en la serie de... ...el Real Madrid. Vamos a darle candela hoy en el reto triplete. Continuamos a tope de Motivasao porque evidentemente ha llegado Pogba y Pogba nos va a levantar ahí todo el ánimo en el centro del campo y seguro que la cosa va para arriba. Tiene que adaptar evidentemente al nuevo estilo táctico. Al haberle puesto el titular ha bajado un poquito la química pero bueno, así está en 98. Y como mi centro defensivo pues seguirá mejorando también con el paso del tiempo. Todavía joven, 27 años bastante joven. Y yo creo que hemos sellado la zona necesaria para que el equipo funcionara bien, 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 bien. Hoy le damos candela a Bordalás. Jugamos contra el Getafe de Viti que está por ahí por el chat. Vamos a ver cómo nos va porque el Getafe, pues bueno, no va demasiado mal. Va décimo, no está mal, pero el partido ya sabéis para saltar porque está muy abajo. Ya sabéis que solo jugamos contra los cinco que estén por debajo. Todos los de arriba, en este caso somos primeros. No tenemos nada de arriba así que los cinco por debajo. Saltamos y vamos a ver cómo nos va en el partido, familia. Bueno, pues nos llevamos el derbi a casa. 4-1, no está nada mal. Y seguimos con cuatro puntos de distancia respecto al Barcelona que va segundo. Bienvenido Lorenzo vamos a darle candela. Estaba ahí la movida de intentar traer a Virgil van Dijk de cara pues a la temporada próxima. Ahora tenemos todo el mercado, por así decirlo. Bueno, hasta que llegue el próximo mercado de verano para poder negociar con el Liverpool intentaremos hacer varias negociaciones para ratearle al máximo y ya pues intentaremos pagar lo que podamos. No voy a hacer un pago forzoso, ¿vale? Es la idea traernos a Virgil van Dijk, pero no me voy a dejar toda la pasta porque si podemos rascar un poquito más, tenemos tiempo para negociar, pues lo haremos, ¿vale? De hecho, creo que ya en negociaciones podríamos ir buscándole. En jugar listado por aquí tenemos al bueno de Virgil van Dijk y ya podríamos intentar negociar el traspaso. Voy a poner sobre la mesa 80 millones voy a poner reventa un 5%, le voy a dar a él 24, le voy a dar 26, es una pasta de loco. 3 años clausula recisión se la pongo en 2,68. 2,93, ¿eh? Por partido le doy 3, por victoria le doy 4 y por portería 0 le doy 5. Mandamos la gestión y vamos a ir negociando a ver qué tal. 80 millones sería increíble, pero ya os digo que no creo que me acepten 80 millones por Virgil van Dijk. Tocaría partido ahora contra los Asuna, que viendo la pantalla los Asuna ni siquiera aparece entre los 10 primeros, es porque está colocado decimosexto, así que sería partido también para darle y saltar. A ver qué tal nos va, familia. Pues bueno, veis ahí que ganamos 0-2 evidentemente con ese tipo de retos de estas series, pues vamos un poco más rápido que en otros modos carrera, porque fijaos que ya hemos llegado una pila de partidos jugados. Llegamos ya por la jornada 27 habiendo empezado la liga, o sea, la serie hace nada. 7 episodios como quien dice, ¿no? En mensaje nos dicen por aquí, nos acciones con Virgil van Dijk. Sin informarte que Van Dijk ha rechazado nuestra oferta no podemos ficharlo, y la 4 paso que hemos ofrecido está muy por debajo de lo que Liverpool quería pagar por él, ¿no? Bueno, pues habrá que esperar e intentarlo un poquito más adelante. Ahora mismo está bloqueado la gestión que esto en verdad no lo entiendo, porque deberían dejar bueno, a ver, lo entiendo y no lo entiendo, ¿no? Porque en cierta medida, por cierto, jugamos contra la Vs, en cierta medida, a ver tan rechazado hay que esperar un tiempo para que la oferta madure. En verdad sí lo entiendo, ¿no? Uf, pero a la vez va muy mal. Van puesto de descenso. Pues nada le damos y ganamos 2-0. Bueno, pues ahí está solventa la victoria, seguimos a tope. Vamos con 23 victorias, un empate y 3 derrotas. Por delante del Barça, que va segundo, ya a 7 distancia, la Liga se empieza a tornar de blanco, chavales. Siguiente partido cuartos de final contra el Real Betis Alompié, en el Santiago Bernabéu. Si contamos 5 hacia abajo, ellos están a 6 justito para jugar, pero no se da el caso. Por tanto, simulamos. Nos gana el Betis 0-1, ¿no? Por Dios, no por Dios, no por Dios. Nos la vamos a jugar en la simulación, tío. Nos la vamos a jugar en la simulación y ya sabéis que el reto triplete evidentemente hay que ganar la Copa del Rey, familia. Y las normas son las normas. No se juega el partido, a menos que, pues, se cumpla la normativa, ¿no? Así que, pues, sería un nuevo partido para simular. ¡Vamos! 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 Le damos la vuelta a la tortilla y el Real Madrid gana al Real Betis en cuartos de final y pasaremos a la siguiente ronda a jugar contra el Barcelona. Por el otro costado estaría el Villarreal frente al Sevilla. Yo creo que eso está muy desnivelado, pero bueno, va a haber semifinal contra el Barça, chaval. Bueno, no está desnivelado en realidad. Está equilibrado para las dos rondas eliminatorias y la gran final, pues, yo creo que el que pase del Madrid o el Barça creo que la debería de ganar, ¿no? No lo sé, pero bueno, a ver qué sucede, ¿no? Negociones con Nacho, que le quiere el lip-fit. Por aquí nos llega un ojeador de... que nos ha traído algún jugador supongo. Con Mariano también hace una oferta Real y por Van Dijk podríamos empezar a negociar ya, supongo, ¿no? ¿Quieren más negociaciones? Vamos a mirar por aquí un poquito qué es lo que me ha llegado. Han encontrado jugadores, más defensas centrales acorde a un poco la media, ¿no? Que estamos buscando nosotros, ¿no? Por Nacho nos dan 10 millones, acabamos de renovar, cancelo. Y por Mariano nos dan 8. En momento interrumpo porque creo que es un buen delantero suplente. Si nos pide irse, pues le venderíamos. Pero aquí creo que no se quejan tanto como en FIFA o en FM, ¿no? Aunque sean muy suplentes, ¿no? No hay ni siquiera rol, por así decirlo, que tú les ofrezcas para que jueguen más o menos minutos durante la temporada, que creo que es algo en lo que tendrían que trabajar, yo creo, ¿no? Siguiente partido jugamos contra el Granada. Es partido de liga. El Granada que creo que tampoco va demasiado bien. Va décimo noveno también. Muy pegadito a la zona de descenso junto a la vez. Bueno, no pegadito, no. En zona de descenso, así que saltamos y ganamos 0-4. Oye, pues ni tan mal. Se acerca el derbi frente al Barça. Supongo que será el partido de Copa. Ahora mismo estamos por delante de la lesificación, pero no es momento de dejarse llevar. Tenemos que tratar de ampliar la diferencia todo lo posible antes del derbi. Ah, pues no. Pues será partido entonces de liga. Además de luego el de Copa más tarde, ¿no? Estoy de acuerdo. Encadenar una racha de victoria supondría un buen golpe de moral y nos daría el impulso necesario para mantenernos arriba. Bueno, pues esas son las palabras de Roberto Arcos que se reunía con su cuerpo directivo. Pero previo a eso tenemos partidazo contra el Nápoles porque ya tenemos sorteo, familia, de los emparejamientos de la fase de octavos de Champions League. Vamos a ir a información de competición. Inter Europea. Marcamos la Champions League. Ponemos por aquí a fase eliminatoria. Y ahí lo veis. Primera ronda eliminatoria. Ahí veis cómo está la movida. Real Madrid-Nápoli. Veis un poco del resto. PSG-City, Porto-Liverpool, Alasaray-Juventus, Lilith-Inter. Aquí le ponen Internacional, ¿eh? Atlético-Madrid-Bayern de Múnich, Borussia Dortmund-Barcelona, Real Madrid-Nápoli, Dinamo de Sagre-Varencia y los cuartos que están por ver, ¿no? Ojo, chavales, que va a haber un partido muy duro. Previo al partido del Barça, no. Tenemos un entremedio contra el Leganés, que menos mal, es familiar. Vamos a ver cómo nos va en este partido porque, desde luego, va a ser un partido de altísimo nivel. Jugamos en el Bernabéu, que eso es importante. Jugamos contra el Napoli de Ancelotti, ¿eh? Vamos a quitar a Vinicius y está casi para abajo y un poquito cansado. Metemos al bueno de Asensio por ahí. Vamos a quitar también a Ramos en este partido y meter a Der Militao porque está cansado y casi para abajo. Voy a quitar a Tibio Courtois también y voy a meter en su lugar a Areola. Creo que a Fernan Mendy lo voy a cambiar también de estado cansado y meter por él a Marrelo, ¿vale? Con cuidado porque nos ha bajado bastante un poco el rendimiento. Rodrigo entra por Vinicius en el banquillo. Sergio Ramos por Nacho. Mendy también va a entrar por... Bueno, Mendy ya lo tiene complicado, ¿no? Courtois también, así que creo que ahí me quedo. Con lo que he marcado, me quedo con ello. Y vamos con esta gente, ¿no? Igual Isco por Kroos. Deja que ahí, tú sabes, ¿eh? Yo me voy a bajar un montón la química. Nada, Kroos lo voy a dejar porque Kroos creo que es súper, súper importante. Familia, partido de Champions League. Jugamos contra el Napoli. Vamos a darle con ganas, con energía. Partido muy duro, partido muy importante en el que, pues, si logramos un buen resultado, como en casa, tenemos mucho ganado. Sobre todo intentar que no nos metan ningún gol. Sin más dilación, vamos a darle. Tío, ahí está Pobá. Le han puesto el 10, tío. Le han puesto a Pobá el número 10, loco. Claro, como se fue Modric. Bueno, Mendy se va a quedar con el 10. Ya luego veremos a ver qué le ponemos, ¿eh? Madre mía, Pobá. Como el de chulito, ¿eh? Nada más llegar ya quiere el 10 del tío, ¿eh? Ahí pone Pausa, Carvajal, se apoya otra vez en Kroos. Este con Marcelo. La bola rápido para Pobá. Estaba presionando mucho el Napoli. La tiene Hazard. Hazard por medio para Asensio. Asensio al tiro. Tapa, Meredi, bloca. Balón que corta la zaga del Napoli. Otra vez Pobobá que recula. Qué buenos Pobobá. Qué seguridad nos da en el centro del campo. Bueno, la bola que va para Asensio. Asensio otra vez al tiro. ¡Arriba! Ahí la buscó tocar. Lobotka que cierna. Sigue presionando Asensio. Balón que prefiere rechazar la zaga del Napoli. Ahí está Casemiro jugando para Kroos. Kroos con Asensio. La bola hacia Karim. Karim busca el pase hacia Hazard que tiene tiro. De nuevo Malcoy tapa y es corner. Ahí la tenemos. Corner. Es el 8. Es Toni Kroos el encargado de las faltas. Es el que la colgaba. Casemiro que recupera. Ojito del brasileño en media vuelta. De Toni Kroos abriendo para Pobobá. Como decimos está dándole mucho al equipo. Toni Kroos jugando para Asensio. Abre hacia Carvajal. Por dentro Carvajal tocando hacia Benzema. Este la pone para Hazard. Al tiro. Hazard. La tapa al portero de nuevo. Bueno, para Mili la tiene Lobotka. Lobotka se mete. Abre para Irvin Lozano. Este con Malcoy busca el centro de la olla. Al salto. Mili Mili taparé hola. Vaya paredón del francés. Vaya paredón del francés. Vaya paredón del francés. Chavales de loco. Vamos a quitar a Kroos que está reventado. Pero antes los de arriba también. Benzema por Jovic. Rodrigo por Hazard. Creo que Toni Kroos por Isco. ¿Vale? Ahí está Marcelo consiguiendo robarla. El cuero queda para Isco y la bola arriba. Tocando hacia Jovic. Jovic con Asensio. Otra vez Jovic. Qué bien lo hace Jovic. Cómo se va la presión. Mal delantero al tiro. No. ¡Gol! Qué chicharro se acaba de sacar de la marca Jovic. De la marca. De la manga. ¿Qué me está pasando? Vamos Jovic. Titánico ahí el delantero que logra meter el único gol del partido. Jovic titular. Lo estoy escuchando. Jovic capitán. Jovic titular. ¿Qué está pasando? Final del partido. Victoria al Real Madrid. Sacamos un partido brutal. Un partido de locos muy complicado. Donde logramos un gol en solitario de un Jovic que la verdad que se lo ha marcado. Ha hecho un partido muy bueno. Tuvo oportunidades pocas, pero tuvo alguna. Y salió y tuvo muy pocos minutos. Lo metimos en el 70, creo más o menos. Y logró hacer lo que Benzema en 70 minutos no consiguió. Gran partido y mejor victoria. Así que avanzamos y a ver qué nos cuentan por aquí, chavales. A ver qué se viene. Eso y un poquito el resto de partidos que han jugado. Como la idea de la Juventus, que fue nuestro rival más directo, ¿no? Nuestra fase de grupos inicial de Champions. Ganó 0-2 al Galatasaray. Yo creo que el partido de ellos bastante más asequible, yo diría. Si hubiera ahí Feigan, igual sería diferente, ¿no? Pero bueno. Y siguiente partido. Jugamos contra el Legan, ¿eh, chavales? Un partido más tranquilo, más relajado. Pío al partido contra el Barça, ¿no? Revancha del derbi, capítulo 2. A ver qué nos cuentan por aquí. Vamos a tener que ganar los partidos previos del derbi y demostrar nuestra fortaleza si pretendemos ganar al Barcelona. Llegado el momento. Exacto. Tenemos que llegar al derbi con buenas sensaciones. La verdad que me encantaría poder ganar. La verdad que fue un partido muy complicado cuando jugamos contra el Barça. De hecho nos metieron a balón parado por un córner que logró materializar Piqué. Desde luego va a ser un difícil, dificilísimo partido. Algo que quiero hacer de cara a ello es preparar, es guardar esta táctica, dejarla aquí, ¿vale? Y ahora me gustaría cambiar algo, por ejemplo, a ver si se lleva a cabo, a estrategia y por ejemplo poner de delantero a Jovi, ¿vale? Irme aquí y guardar y guardar aquí. Y espérate, espérate. Y ahora si yo me vengo aquí a cargar y cargo esta primera buena Benzema. Perfecto, perfecto, tío. Y yo le puedo cambiar el nombre o algo. Pero bueno, lo que voy a hacer es lo que voy a hacer es poner el equipo suplente, ¿vale? Y así para estos partidos que yo creo que tal, pues lo cambiamos y ya está. O mejor dicho, me voy a la estrategia y lo que hago es lo siguiente. Aquí lo que hago es irme a este de aquí y borrarlo. A ver si puedo borrarlo de alguna manera. Guardar. ¿Cómo puedo guardar? Borrar un archivo, tío. Bueno, sin más. Lo dejaré en el primero y ya está. Y lo que hago es siempre que quiera cargar el equipo titular, pues lo cargo y ya está. Y aquí hago los cambios que yo quiera hacer y ya está. Tendo en cuenta la forma y demás. Por ejemplo, aquí va a jugar Jovic. Vamos a quitar también a Sergio Ramos, que está casi para abajo. Militaro está para abajo, así que no va a jugar. Nacho por Carvajal. Vamos justitos de peña. Pero me voy a llevar por aquí a Marcelo. Vamos a cambiar también a más gente que esté cansada. Hazard. Vamos a descanso y voy a poner por ahí a Rodrigo. Por Varane. No puedo meter a nadie ya. Barros tendría 82. Oye, Varane tampoco o sea, Barros tampoco lo hace tan mal de central, ¿eh? Me gusta. Pues igual empezamos a sacar más partido a partir de ahora, ¿eh? Valverde por aquí y Toros le va a cambiar por Isco y en principio creo que ya está. El resto va a jugar este partido, ¿eh? Y de suplentes me puedo llevar a Mariano por Benzema y en principio creo que ya está, ¿no? Y Asensio podría jugar por por Vinicius. Sí, va a tener más descansado a Vinicius, ¿eh? Y yo creo que ya está. Lo dejaríamos así y daríamos a partido a ver qué tal, ¿no? Saltamos partido. Juegan por tanto los que hemos marcado. Ganamos 1-0 al Leganés. Perfecto. No mantenemos líderes. Estamos a 10 puntos del Barcelona y ahora vendría el partidazo. No vendría ese derbi que tendríamos que ganar a toda costa. Ahí lo veis. Barça-Real Madrid. Jugábamos encima en el Camp Nou. Va a ser un partido muy complicado. Revancha del derbi. Capítulo 3. A ver qué le preguntan al bueno Roberto Carlos. Debe ser estar contento con el buen momento del equipo antes del derbi. ¿Cómo lo afronta? Vamos a afrontarlo con mucha competitividad, desde luego, ¿no? Reitera tu deseo de ganar. Aún no estamos al 100%. El futuro puede parar sorpresas. Hay que ganar. Es lo que queremos, ¿no? Y ya estaría. Estábamos contentos con nuestros últimos resultados y creo que llegamos al derbi en buena situación. Los jugadores solo piensan en el partido y están convencidos de que nos llevaremos la victoria. Pues ahí están las palabras del entrenador, del brasileño, del DT, del Real Madrid. Pues ahí estaría. Viendo a la oficina veré el mensaje que nos llega. Partido homenaje. Te escribo para comunicarte que una vez finalizada la temporada se hará un homenaje a aquellos que se retiran, ¿no? Informe mensuada. El 11 del mes tenemos a Courtois, a Ramos y a Kroos. Apodo a Kroos. Le ponen el torpedo. Bueno. Voy a hacerla con los apodos, loco. Cambio de rol de Casemiro. Creo que hará muy bien de Adalid. Yo creo que el protector está bien. Por aquí nos dicen que ha subido Arbeloa, Adrián de la Fuente y poco más, ¿no? Y calendario de marzo. Un poco lo que tendremos por aquí el próximo mes. Ingresos de febrero y con Barrios llega una oferta, ¿eh? Creo que era de los Wolves. Vamos a ver qué nos llega y ahora veremos un poco el equipo del mes. Barrios. Y más barrios. Ni de coña. Interrumpimos que ahora, al haber visto que es bueno central. Es bueno de central. Perfecto, ¿no? La hora de la verdad. Ahí está el postercito por ahí al partido. Y yéndonos a lo que viene siendo el tema de títulos individuales. Pues ahí veis el equipo del mes. Este último mes de febrero. Urtua de porteros. Ramos y Piqué en zona defensiva. Con Bava y Pedro Porro de carleros. Kroos Pogba, que se cuela ya en el once. Mar, Roca y Coque en el centro del campo. Y arriba Hazard. Y Karim Benzema. Ni tan mal, chavales. Y aquí lo que haría sería básicamente, pues, cargar el uno. Y se pondría ya el equipo titular. Perfecto, tío. Joder, esto es clave, ¿eh? Esto es clave, familia. Vale, pues de cara a este partido vamos a darle candela. Vamos al partido a ver qué se viene. Ahí están las palabras previas al partidazo por parte de Roberto Larcos. Los aficionados están esperando pacientemente a que llegue el derbi para poder tomarnos la revancha. Ahí están las palabras de nuestro querido entrenador. No sé vosotros, pero yo no quiero que se repita lo de la última vez. Demostrad lo que estáis hechos o de lo que estáis hechos y ganad el partido, ¿eh? Vamos al lío, familia. Se puede. Duras declaraciones. Ahí motivando a las buenas palmitas. Vamos ahí, familia, que se puede ganar. A ver cómo está la moral, la forma. Mejor dicho, aquí en PES. ¡Uf! 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 Esto se gana. ¡Ojore! Hola para arriba, ¿eh? Más uno que le metemos o dejamos a Courtois, chavales. Areola para arriba, ¿eh? El resto fijaos cómo está esto, ¿no? ¡Qué maravilla! Mira Vinicius, tiene 82. Cómo está subiendo el titán, ¿eh? Cómo está subiendo mi papá, mi primo. A ver, está el equipo de flipas, ¿eh? Madre mía, cómo se nota que hay que ganar el derbi. Se han venido arriba, chavales. Areola titular, ¿no? Sí, yo lo veo, tío. Es que tiene 88. ¡Nah! ¡Nah! Juega a Courtois, chavales. Juega a Courtois. Juega a Courtois. Vamos al lío. ¿Han visto la plantilla del Barça y la veis, familia? Por parte del Barça tienen a Neto, Deportero, Lenglet, Piqué, Jordi Alba y Sergi Roberto en defensa de 4 con Busquets, Rakitic, Frenkie de Joni, Dembélé en centro del campo y bandas y Suárez junto a Messi este último capitán. Sin más, vamos a darle al derbi. Barça-Real Madrid, partido de la jornada, partido del mes, desde luego. Partidazo, clasicazo. Hay que intentar ese AV de vendetta. Mola, tío, porque con eso de que tenemos ganas de venganza, han motivado la forma o moral de los jugadores y están todos para arriba deseosos de darle la vuelta a la tortilla, respecto a esa derrota que sufrimos en nuestro estadio, ¿no? En la primera fase de la temporada. Veremos a ver cómo nos va. La verdad que está siendo un episodio brutal. Primero por la victoria frente al Napoli en nuestra casa y ahora partido en el Camp Nou. Frente al Todopoderoso. Fútbol Club Barcelona sin más dilación. Música afuera. Y vamos con todo, chavales. Ahí está Frenkie de Jon. Frenkie de Jon con Messi. La bola para Suárez. Bará le cierra el tiro. Suárez fuera. Empieza fuerte el Barça. Abre a la banda izquierda para Jordi Alba. Ahí la baja Jordi. Jordi atrás con Dembélé. Le presiona y le sigue Casemiro de cerca. Es ahora Busquets el que va para Suárez de nuevo. Tapa. Seguro y sólido Courtois. Ahí es córner. Acerca creo que era Jordi Alba en corto. Deciden jugarla en corto. Juega ensayada. La tiene Rakitic. Ahí le cierra Pogba. Balón colgado para Piqué que remata Courtois. Vaya para dónde el Belga. Al remate de volea de Piqué. Brutal lo de Piqué también. Con que sangre fría. Se planta delante el portero. La mata con el pecho y busca la volea. Ahí está de nuevo el centro. Rakitic al primero. Al salto. Cuidado. Que esta gente tiene mucho gol. Ahí juega para Paul Pogba. Este la abre buscando al bueno de Hazard. Busquets que se tiró con todo al suelo y recupera. Madre mía Suárez. Hasta luego. La que nos acaba de liar. Suárez que abre para Dembélé que va a tener mano a mano. Se mete Dembélé. Le tapona la defensa. El remate. Al palo. Para Hazard. Con Benzema arriba. Tapó Jordi Alba. Escuero que recupera Dani Carvajal. Ya la busca por dentro. Juega para Vini. Viene al tiro. ¡Fuera! Queda un poco malo el control. Ahora es Mendiel que la mueve. Falta. Legal y escuero. Dembélé que la mueve. Ahí está el brasileño. Se va de la presión. ¡Al tiro! De nuevo aparece Courtois. Va a poner un estilo un poquito más defensivo. Esto no le ha aguantado. No va a caer el gol. Vamos a intentar ponernos más atrás. Y esperar a que nos venga. Y salir más más al contrato. Al contragolpe. No lo sé. Pero es que si seguimos así nos va a caer en un gol seguro. Porque por una que tenemos nosotros tienen ellos tres. Aunque de momento no está metiendo ninguna. Balón colgado. Al salto. ¡Cuidado! Se hicieron un lío yo creo entre Ramos y Barán. Parecía que cualquiera de los dos podría haber llegado. Pero al final ninguno de ellos logró rechazarla. Es Luis Suárez del pistolero. El que mete el 1-0. A minutos de 56. Se adelanta el FC Barcelona. Joder Barça. Barça. Cabe la leche. Voy a quitar también a creo que se va a entrar y es con doble cambio que se la acaba robando. Suárez. Tapadísimo por Barán que sale a intentar sorprender. Ahí le dobla. Polpo va ya con todo el francés. ¡Al tiro! ¡Fuera! Polpo va a estar destrozado. Mendy está muy muy regular en el partido. Meta Marcelo. A ver si nos da un extra de ataque. Y tenemos jugada balón parado. Rakitic que la cuelga la olla. Al salto. Llega Piqué que la prolonga. Es cuero de Barán. Balón arriba. Sale Courtois. Y la saca de puños. Pero que a Parruca mola el tiro arriba. Bien ahí fuerte frente a su compatriota. Recupera el brasileño Hazard. Con Jovic. Cuidado ahí. Isco bien la entrega. Vinicius. De nuevo Jovic. Top Panetto. Dos tiempos bloca. Victoria del Barça. Dos partidos en este año que nos ganan por el momento. Tenemos la posible V de Vendetta en el partido de Copa. En las semifinales de Copa del Rey. Por ahora este resultado hace que se acerquen más a nosotros en la Liga. Pero desde luego a nadie le gusta. Igualmente aunque no sirve para mucho en Liga porque se acercan pero no nos pueden quitar todavía el primer puesto. A nadie le gusta perder un clásico como este. Uf. Qué difícil es jugar contra el Barça. Desde luego es un equipazo brutal. Nos ganan la posesión. Tiraron mucho más. Nosotros ni siquiera tiramos a portería. Partido muy complicado a ver que nos cuentan en casita chavales. Familia pues ahí veis un poquito como queda la jornada número 30. Veis ahí un poquillo pues que seguimos líderes. Estamos a 7 puntos de distancia respecto al Barça. Estamos bien. Estamos bien colocados. Pero lo importante va a ser ahora la Copa. Aunque fijaos del calendario. Tío es que esto nos pasó factura y muy fuerte la fase inicial de la temporada y ahora otra vez se vuelve a repetir. Clásico y luego derbi. Lesión de Mendy hasta marzo. Contusión. Joder. Llega una oferta por Ramos de la Real Sociedad. ¿Qué pasa con la Real Sociedad? Quería a Marcelo. Quería creo que también a Mariano. Ahora quiere a Ramos. Dan 20 millones. Que no, que os busquéis gente por otro lado. Hombre, que os busquéis gente por otro lado. Siguiente partido como digo jugaremos contra el Atlético Madrid del derbi. Y veis ahí como estamos. Estamos pues primero contra tercero. Evidentemente es partido para jugar familia. Está la temporada al rojo vivo. Y desde luego este clásico pues mete más carne, el asador más, más madera también al horno para que este fuego no se apague. Y luego sería la vuelta contra el Napoli. Madre de Dios. 14 y 3 días después el partido de vuelta de octavos frente al Napoli. Que locura. Pero esto y mucho más lo veremos ya en el siguiente vídeo familia. Like, comentarios ahí los de YouTube. Muchísimas gracias por la pollo de Twitch y nos vemos en la próxima. Chao chavales. Chao chavales. Chao chavales. Chao chavales. Chao chavales.